Tal vez necesitas nuevas lecciones. Repite conmigo. Un cambio social. ¿Qué? Cambio social. No al patriarcado. Cambio social. No presiona a la mujer. Cambio social. Que el salario ya no te importe. Sin dependencias, es como hay que vivir. A luchar así. A luchar así. Yo aquí aprendí. Cambio social. Sí, es por eso lo que se lucha. ¿Dónde es eso? Eso. Sabes que esas dos palabras resolverán todos los problemas. Es cierto. Pumba, demos un ejemplo. Cuando ellas fueron creciendo. Cuando ellas fueron creciendo. Muy bien. Gracias. Todo su trabajo no es remunerado. Limpian, sirven y crían sin más. Pelea ofrecen hoy. Aunque ni siquiera Marx las defendió. Y así el capitalismo las clasificó patriarcado. Es el hombre el que impone los trabajos. Y muchos sufren ellas. Ay, cómo sufren. Y cada vez que intentan... Pumba, me enfrente de los hombres. Oh, perdón. Cambio social. Ellas quieren tener... Ellas quieren tener... Cambio social. Para todos debe haber... Independencias es como hay que vivir... Sí, así. A luchar así. Yo aquí aprendí... Cambio social. Bienvenido a la sociedad. Vivimos como podemos. Vivimos sobreviviendo. ¿De verdad es así? Qué hambre. Es injusto. Qué tristeza. La mujer debe ser la cocinera. ¿A reenumeración? No. Hacen mucho por nosotros. Y no tienen reconocimiento. Mira, aquí parece que necesitan un cambio. ¿Salario? Igualdad, ¿qué otra cosa? ¿Cómo lo haremos? Veo un logro. Te va a encantar. Son ideas poco comunes. Pero se puede lograr. Te digo, chico. Una nueva sociedad. Sin obligar a las mujeres. Salarios. Y lo mejor de todo. Sin injusticias. ¿Qué dices? Uf, qué insensato. Está bien. Cambio social. Algo justo para las mujeres. Eso es. Cambio social. Cambio social. Cambio social. Cambio social. Cambio social. Sin preocuparse. Cambio social. De la desigualdad. Cambio social. Cambio social. Es un momento que viví. Sin desvalorizar. A luchar así. Yo aquí aprendí. Cambio social. Cambio social. Cambio social. Cambio social. Cambio social. ¡Suscríbete!